El momento estelar de día martes, ya inscribió su partido político, le faltan solo algunas regiones para ya constituirse también en candidato a la presidencia. Aquí está con nosotros para hablar de todo el señor Cristian Contreras, más conocido como Doctor Fahel. ¿Cómo estás Cristian? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo ha sido este semestre de harto viaje? Te veo las fotos por aquí, por allá, recorriendo el país. ¿Cómo ha sido? Ha sido una buena etapa, Julio. Una buena etapa de mucha comunicación con la gente dentro de las posibilidades que uno tiene bajo confinamiento, bajo esta dictadura sanitaria. En palabras del ex ministro de Salud, tomo esas palabras, ha sido también de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque hemos logrado finalmente constituir partido en Chile, Julio. Un partido que no es de políticos, sino que es un partido de gente como uno, que no queremos estar de brazos cruzados frente a las barbaridades que están ocurriendo, frente a la destrucción de nuestra sociedad, frente a la crisis sanitaria, frente a cuantas cosas. Así que es de mucha responsabilidad decirles, aprovecho de decirles inmediatamente, Centro Unido se ha constituido en nueve regiones del país desde hace una semana, en Antofagasta, en Coquimbo, en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, en la del libertador Bernardo Higgins, también en la región del Maule, los ríos Araucanía y también región de los lagos. Así que estamos muy contentos. Nos faltan eso, sí. Como no pudimos constituirnos en todo el país, con esas 20.808 firmas, sí podemos llevar candidatos a senadores y a diputados, pero nos faltan 15.000 firmas para poder tener la carta presidencial, Julito, y ahí la cosa se pone mucho más entretenida y mucho más buena para el país. Bueno, háblanos un poquito de Centro Unido, ¿no? Centro Unido es el partido. Cuéntanos un poquito de qué se trata Centro Unido, quiénes están en Centro Unido y qué es lo que busca Centro Unido. Lo que busca Centro Unido es un nuevo partido político, lo que busca es crear un nuevo Chile más consciente y más unido sobre la base de valores que se han perdido, como el amor al prójimo, como la unión entre todos los chilenos, porque el desafío que nosotros tenemos hoy día lo vamos a arreglar entre todos, Julio, y no lo va a arreglar con separatismos, que es lo que estamos acostumbrados con la derecha e izquierda, con el valor también de la sabiduría para gobernar que se expresa en el equilibrio, equilibrio que se ha perdido en el país. Ejemplo, el agua. Y también con la libertad que tenemos que recuperarla. Nosotros vamos a recuperar la libertad perdida bajo esta situación. Eso es uno de los nortes que tenemos, Julio, recuperar la salud integral, la salud consciente. Háblanos de esa libertad. ¿Por qué hablas de que hay que recuperar la libertad? ¿Qué es lo que te está molestando? Lo que nos molesta en definitiva, bueno, hay muchas cosas que nos molestan. ¿Por qué? Porque en definitiva nuestro país está en una crisis estructural, Julio. Y eso es lo que uno tiene que entender y todos los amigos. Cuando uno habla de crisis estructural, dice que tiene crisis en la educación, en la economía, en la política, en la administración del país con tanta corrupción, en la misma religión que se ha corrompido con el paso del tiempo. En consecuencia, cuando uno ve esa situación del país, uno dice, vaya que estamos mal. Hay un peligro silencioso que lo tienen calladito todo, Julio, que se llama la deuda externa por ponerte la problemática, Julio. Mira, en el año 2018, cuando asume este gobierno, la deuda externa de Chile estaba en el 62% del Producto Interno Bruto. Y en menos de cuatro años ha subido al 85% del Producto Interno Bruto, Julio. Todos estos bonos que están regalando por aquí y por allá se pagan con deuda externa. Y la pregunta que yo le hago a todos los grandes economistas de derecha e izquierda que quieren mantener todo igual, ¿cómo vamos a pagar la deuda externa del 85% del Producto Interno Bruto, Julio? El país se está generando una situación tan grave. También todo lo que hemos hablado de la situación sanitaria, cuando uno ya ve las cifras, te das cuenta, como lo dijo el exministro de Salud, a Vox Populi, pero lo dijo. Chile está bajo una dictadura sanitaria. ¿Y a quién habla? Y al Centro Unido no nos gustan las dictaduras, por Julio. Entonces, tenemos que recuperar la libertad. ¿La libertad de quiénes, sobre todo? De nuestros hijos. Que vayan a poder jugar fútbol los hijos. Que puedan convivir los hijos. Que puedan socializar normalmente, porque ya, después de un año, están presentando, mira, efectos psicológicos de todo este confinamiento, Julio. Ahora, yo siempre digo, bueno, hay personas que pueden vivir en una casa bastante cómoda, pero también en Chile hay hacinamiento. Y ese hacinamiento tiene a la gente, pero vuelta loca, y eso lo he visto con mis propios ojos. Y a mí no me cuentan el cuento, porque uno, tú sabes, uno conoce bien su país, ha paseado por las calles, ha recorrido el país toda la vida como periodista, como investigador. Conocemos las calles, conocemos a Chile, y sabemos que la gente, sobre todo, está aburrida de las derechas e izquierdas que se han corrompido y se han oxidado. Tenemos un sistema político en crisis profunda. La última elección de gobernadores votó un 19% del patrón electoral, Julio. Eso significa que las autoridades que están hoy día políticamente tienen muy baja representatividad y supuestamente tenemos una democracia representativa. En resumidas cuentas, Chile está con una crisis estructural en todos los pilares de la sociedad y nosotros como Centro Unido proponemos grandes transformaciones estructurales para crear un nuevo Chile más consciente y unido y muchas medidas de corto plazo y también de mediano plazo en todas las áreas de la sociedad. ¿Qué te genera, por ejemplo, el titular de The Clinic que dice no es humor el programa de gobierno del Dr. Fay? Repetimos, dice, no es humor, es verdad. Y esto en primera plana, digamos, no es que esté escondido, dice, el titular estoy hablando, no es humor. El programa de gobierno del candidato Dr. Fay, entre paréntesis, repetimos, no es humor, es verdad. ¿Qué te pasa con eso? Porque es un título. Sí, ¿qué es lo que me pasa con ello? Varias cosas. Primero, nosotros no hemos presentado ningún programa de gobierno porque no somos candidato presidencial oficial. Entonces, ¿de dónde sacan que tenemos esa visión? Nosotros tenemos una visión estructural, pero programa de gobierno aún no está presentado. Segundo, lo que nosotros planteamos son ocho grandes transformaciones en los ocho pilares del Estado. Pero no me expliques las transformaciones. Te estoy haciendo una pregunta más personal y de corte emocional. No tan racional, sino que, ¿qué te pasa? Sí, porque tú estás presentando tus transformaciones y son tus ideas. Discutibles, cuestionables, conversables, reflexionables, debatibles. Y de eso se trata la vida, ¿no? De conversar, de ponerse de acuerdo. En algunas cosas nos convencerán, otras no. En algunas llegaremos a acuerdo, otras no. Pero seguiremos caminando todos juntos. Pero, ¿qué te pasa a ti como persona con ese titular? Mira, ¿qué es lo que me pasa? Que depende de la lectura que cada uno... A mí me pone contento. ¿De qué me pone contento? De que se empiecen a divulgar y a difundir las visiones que uno tiene. Uno puede leer también un tono burlesco, pero de un medio de comunicación abiertamente de izquierda política. Y aquí está el punto. ¿Qué es lo que sucede a nivel del escenario político chileno actual? Como se reparte en el poder derecha e izquierda durante los últimos 30 años, ¿ahora quién le toca? A la izquierda, pues. Porque la derecha, con mucho respeto, después del debate de ayer, yo no creo que tenga posibilidad alguna para gobernar después de este gobierno. Los candidatos están muy débiles, no proponen ninguna transformación, todo va a seguir igual. Pero entonces viene la izquierda. Y la izquierda se está sobando las manos, pues. Ahora vamos a ser más negociados nosotros. Y aparece el Centro Unido. En consecuencia, el Centro Unido les vamos a ganar a la izquierda. Y aquí está el punto. Como saben que aparecemos nosotros, han aparecido denostaciones, burlas, de todo orden de cosas. Bots también. Muchos bots. La izquierda tiene bots. Los bots son falsas cuentas en Internet, digamos, para denostar a una persona, para burlarse de otra persona. ¿Por qué? Porque aparecimos nosotros, pues, Julito. Entonces, esto es sin llorar la política. La política es sin llorar. Si se burlan, bueno, uno habría que decirle a la izquierda que se burla. Por ejemplo, ustedes saben, queridos amigos y amigas, nosotros proponemos entre las ocho reformulaciones el cambio del calendario. Un nuevo calendario. ¿Cuál? El de 13 meses de 28 días. Y se burla la izquierda. Y la izquierda no está con los pueblos originarios. Porque el calendario de 13 meses de 28 días es el calendario perfecto que tenían nuestros pueblos originarios antes de la llegada de los españoles. Entonces, tiene una visión espiral del tiempo. Tengo aquí, mira. Reforma del calendario. Para sincronizarnos con la naturaleza, se requiere implementar un calendario de 13 meses de 28 días más un día fuera del tiempo que sirve para sincronizar a la sociedad con el espiral del tiempo, que es la correcta dimensión del tiempo. Esto es clave para sincronizar a la sociedad con los ciclos de la tierra y detener la crisis climática. El calendario gregoriano en vigencia tiene una concepción lineal del tiempo, que es poco precisa para medir el tiempo y que ha llevado a la civilización a vivir desconectada de la naturaleza. Es parte de lo que sale en la crónica. Ahí está, Julio. Tú leíste claramente lo que estamos proponiendo nosotros. Lo que nosotros proponemos primero es que... ¿Pero qué pasa si yo estoy acompañando el 30 de junio? El 30 de junio, mira, ahí va a haber una sincronización. Pero una sincronización donde hoy día, mira, hoy día hay 40 calendarios distintos en la tierra, Julio. Tú te vayas, los chinos están como en el 5.000 y tanto. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es tener el calendario perfecto, que va a ser uno más dentro de los 40 calendarios hoy día vigentes. ¿Cómo lo sincronizas? Hay formas de sincronizar naturalmente. En una primera etapa muchas cosas van a cambiar en términos de... Claro, si tú estás ahí el 30, se va a tener que ajustar ese 30 a los días del calendario perfecto. ¿Y aparece otro mes? ¿Perdón? ¿Aparece un mes nuevo? Aparece, claro. Lo que sucede, Julio, es que... ¿Y cómo se denomina ese mes? Solo por curiosidad. Mira, algunos lo proponen como Ofiuco, pero eso es un nombre antiguo. Pero Ofiuco sería después de diciembre, Montedo, ¿no? ¿Conserva enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, Ofiuco? Ahí habría que hacer una sincronización, Julio, de las fechas, ¿ya? Pero ¿qué es lo relevante y lo más importante de toda esta gran transformación del calendario, que es una de las transformaciones? Entonces, Oriente tiene una visión circular del tiempo, Julio, que no es perfecta y son una potencia mundial. Occidente tiene una visión lineal del tiempo con el calendario gregoriano, que tampoco es perfecta porque tú sabes que hay ciclos de la naturaleza. Y nuestros pueblos originarios, Julio, como los mayas, como los mapuches, tenían la concepción perfecta del tiempo. Nosotros, como sociedad, vamos en una espiral del tiempo. Por eso es muy importante el cambio del calendario, para no solamente reconocer el valor de nuestros pueblos originarios, sino que también para que la sociedad comience a sincronizarse con los ciclos de la naturaleza y con la energía femenina. Porque cuando uno dice 13 meses, la gente tiene que, uno, enseñarle. Pero cada año, cada 365 días, hay 13 lunas llenas. Y esas 13 lunas llenas se repiten cada 28 días, que representan también el ciclo natural de la mujer. Entonces, simplemente lo que nosotros estamos proponiendo es volver al calendario perfecto que tiene la visión espiral del tiempo y que permite a la sociedad, y aquí está el punto más relevante, sincronizarse con la naturaleza, con los ciclos de la luna, del sol, del centro de la galaxia, y en el fondo, comenzar a estar en armonía con el medio ambiente y con la Tierra, Julio. El calendario gregoriano... ¿Y cómo uno se sincroniza con sus cosas, con sus hábitos y todo? Porque yo te entiendo y está bonito, pero ¿cómo uno se sincroniza con su propia vida, digamos? ¿Cómo se sincroniza alguien que nació el 30 de junio? ¿Se empieza a celebrar el 6, el 8, el 10 de julio? Julito, respecto de ello, en una primera etapa hay un ajuste, pues. Hay un ajuste cada mes, o sea, va a medir, digamos, y tener una duración de 28 días. Hay un ajuste, pero eso es lo que ocurre cuando se hacen estas grandes reformas culturales, pues, Julio. Siempre se hacen estos ajustes, pero... ¿El año es de 365? De 365, porque 13, 13 por 28 dan 364. Más el día fuera del tiempo, que es el día que te permite ajustar el espiral del tiempo. Es el 365, digamos. Es el 365. O sea, son 13 meses y un día neutro. Ah, efectivamente. Es como el año nuevo, ponte tú. Ya es como un día de celebración. Y ahí partimos en enero de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Claro, en un primer momento, ¿qué se pueden hacer? Tener el calendario gregoriano, tener el calendario científico y tener el calendario de 13 lunas. ¿Qué es lo que es importante acá? Que la gente tiene que saber que lo que nosotros estamos proponiendo es el calendario perfecto para Chile. Y si nosotros introducimos eso, todo nuestro continente también se va a sincronizar con los ritmos de la naturaleza, que es muy importante, Julio. Por lo tanto, esa es una de las reformas. Pero mucho... Mira... No, pero es interesante conocerla bien. Sí. No tocar la ponencia porque... Fíjate tú, tu día de nacimiento, una vez que se ajuste, va a estar siempre el mismo día de la misma semana. Que eso también te ordena. Todos los meses comienzan un domingo, terminan un sábado. Todo lo que es también el estudio astrológico que a tantas personas les gusta. Así como este calendario tiene 12 signos, el calendario, por ejemplo, astrológico de las 13 lunas, tiene 260 signos. Es decir, tú tienes un destino, un mensaje astrológico por tu día de nacimiento. Por lo tanto, es mucho más preciso también a nivel astrológico. Pero lo fundamental del cambio del calendario y de esta gran transformación es que por primera vez podemos tener el calendario perfecto en Chile. Un calendario originario de nuestros pueblos que habitaban esta hermosa tierra antes de la llegada de los españoles. Y por cierto, con la visión espiral del tiempo, que es la visión perfecta. Por eso es muy relevante entrar en esta nueva era con este cambio cultural. Además, querido Julio, nosotros estamos proponiendo crear con todas estas grandes transformaciones un nuevo Chile. Una nueva cultura original y auténtica, una nueva civilización y todo gran cambio siempre viene acompañado de un cambio del calendario, Julio, que es de alguna forma el marco donde nos vamos a entender. Pero como les dije, es el calendario perfecto. Así que eso es lo que tenemos nosotros, Julio. Es una de las grandes transformaciones, pero a nivel económico... ¿Qué te gustaría hablar de una segunda reforma? ¿Qué te gustaría hablar de una segunda reforma? La economía, Julio. Vamos a la economía. ¿Por qué? Porque lo que nosotros proponemos también es una economía de prosperidad, de abundancia para todos, Julio. Y uno tiene que tener muy claro algunas cosas. Por ejemplo, la derecha y la izquierda en este país consagró una línea de subsistencia, Julio. Y eso uno lo tiene que saber. Cuando uno escucha ayer a los candidatos presidenciales de la derecha y escucha a los candidatos de la izquierda, todos te dicen cambio. No, es que el discurso es cambio de un lado y cambio del otro. Pero nada va a cambiar con ellos porque tanto la derecha y la izquierda se coludieron para establecer en Chile lo que se llama una línea de subsistencia. Y la línea de subsistencia se te resume en que el 70% de los chilenos, más o menos, te gana menos de 500 lucas. Y con menos de 500 lucas, los chilenos no tienen resuelta ni la salud, ni la educación, ni la vivienda, ni el seguro social y menos, por cierto, todo lo que es las jubilaciones. Y eso está consagrado acá. Lo que nosotros vamos a hacer como Centro Unido es elevar esa línea de subsistencia a una línea de vivencia. Primero de sobrevivencia y después de vivencia. ¿Cómo? Reformulando y cambiando el corazón del capitalismo. Esto tiene muchas cosas. Tiene que ver con mejorar los sueldos. Vamos a tener mejores sueldos, mejores condiciones laborales, Julio. Eso es muy importante. También vamos a tener que hacer una reforma y que ya la estamos estudiando sobre, y la estamos ya visualizando, solamente que no la hemos presentado, tributaria. Porque no puede ser que la izquierda te promueva todo con impuestos, la derecha con crecimiento, crecimiento e impuestos. Así se van los dos. ¿Ya? Pero la política de exceso de impuestos está significando que todos se van ahí, las grandes empresas se están yendo de Chile. Nosotros proponemos cero impuestos para las pequeñas y medianas empresas. Y también bajar impuestos a muchas empresas, grandes empresas, para que vengan a Chile a industrializar los sectores clave de la sociedad. Entonces, no puede ser que aquí Chile pongan tanto impuesto y sobre la base de esos impuestos se inhiba la producción y la riqueza. Por lo tanto, también, otras cosas. En 1960, con el terremoto de 1960, Julio, se estableció todo lo que es las contribuciones, que era un impuesto a la vivienda. Acabemos con las contribuciones en Chile, Julio. Si fue un impuesto transitorio que se ha vuelto eterno. Y hoy día, prácticamente, después hay muchas familias que gastan su platita, compran su casa, y después con las jubilaciones desastrosas que hay en Chile, prácticamente le van a hipotecar la casa. Acabemos con las contribuciones también. Medidas económicas que uno tiene que señalar. Nuevos tipos de empleos. Empleos en el arte, empleo en la música, empleo en la creatividad para embellecer nuestro país. Son fundamentales. Otras cosas importantísimas también. Bien, mira, el alcalde de Granero, Julio, aquí, al lado de Rengo, al lado de todo lo que es Rancagua, el alcalde Segovia, tiene locomoción gratuita para todos los adultos mayores, Julio. Entonces, nosotros, fíjate tú, todos los jubilados, ¿por qué no le damos un carné verdadero, un carné verde, pero un carné verde para que pasen gratis en toda la locomoción colectiva? Y así tú les ahorras muchísima plata de la jubilación. Son pequeñas, grandes medidas que uno tiene que observar. También, la situación, ponte tú, de la vivienda en Chile. ¿Cómo es posible? Claro, hoy día tenemos impuestos muy bajos en los créditos hipotecarios, pero también las viviendas han subido mucho de precio en los sectores, sobre todo en las ciudades. Para eso, bueno, hay una serie de medidas, pero nosotros proponemos entre tantas cosas lo que se llaman las ecoaldeas. Las ecoaldeas es decirle a los jóvenes, quieren construir sus propias casas bajo un proyecto integral, pero lejos, por ejemplo, de la ciudad, con educación, con salud y con una forma mucho más integral de desarrollo para solucionar el tema de la vivienda. Hoy día las tomas están a la puerta del día, la gente está durmiendo en las plazas en nuestro país. Y por cierto, también, dentro de las reformas, al menos visiones económicas, está todo el tema de la corrupción, Julio. La corrupción en nuestro país se ha masificado, se ha disparado por los arreglines políticos de la derecha e izquierda. La derecha engañando a los pobres, la derecha engañando a los ricos, la izquierda engañando a los pobres. Y eso ya la gente cachó la onda. ¿Qué es lo que nosotros proponemos también para evitar la corrupción? Penas duras contra los corruptos, Julio. Penas durísimas que pueden ir desde cadena perpetua y otras penas peores para los corruptos y los que incurren y los que promueven la corrupción. Pero también todo lo que es un sistema riguroso de calificación de los funcionarios, especialmente públicos, Julio. Es decir, mucha gente quiere hacer carrera y cuando llega para optar a un jefe, a una jefatura, le ponen el amigo del partido y te corrompen todo el sistema. La corrupción en nuestro país se ha masificado por todas partes, Julio, y hay que detenerla para poder tener una administración de la casa buena. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, entre otras tantas cosas que las tenemos guardaditas para que no las copien tanto, porque Centro Unidos, yo he llamado Unidos Podemos y ahora sale la derecha diciendo Unidos Podemos, pues Julio, están copiando todo el rato. Entonces guardamos algunas cositas que tienen que ver todo esto con evidentemente mejorar los sueldos, mejorar las condiciones laborales de los chilenos y bueno, y tantas otras cosas que las vamos guardando. ¿Es un mundo informal que cada vez crece más? Bueno, mira, hay un mundo formal y hay un mundo que es a la antigua, con un jefe, con un jefe de la fábrica, pero hay un mundo nuevo con nuevos empleos, con nuevas formas de relacionarse, con nuevas formas de trabajar, la autoexplotación, lo que se conoce como la sociedad del rendimiento. Mira, Julio, hay dos cosas acá, al menos dos aristas que se derivan de esto que tú planteas. Primero, sí, es verdad, comienza hoy día, no hoy día, en este tiempo, lo que se llama o que sintetiza nuestra propuesta económica. Lo pequeño es hermoso. Es decir, cada persona es una unidad económica, Julio. Una microempresa, cada persona. Por eso nosotros vamos a proponer el pleno empleo, Julio. Pleno empleo que va a superar al capitalismo, porque vamos a reconocer a cada persona como una persona que tiene su trabajo. Por eso cero impuesto a las pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, entonces, la reformulación uno la puede sintetizar en lo pequeño es hermoso. Es decir, la pequeña empresa tiene que hoy día equilibrar el gigantismo de las grandes empresas promovidas por el capitalismo, que te tiende el capitalismo un monopolio, que te trabaja con la cesantía permanente. El capitalismo nunca va a acabar con la cesantía y siempre está establecido para pagarle al trabajador lo mínimo para la subsistencia. Nosotros vamos a promover lo pequeño y también una cosa muy importante dentro, al menos la digo para que la copien, si la quieren copiar porque es bueno para todo el país. Uno dice estas cosas porque tiene que ser bueno para todo el país. La empresa consciente, Julio, si tú le preguntas a algún economista, algún industrial, ¿por qué está creciendo? ¿Por qué creces? Nadie sabe por qué creces, porque están como mecanizados en el crecimiento bajo estas condiciones de ley de bronce y ley de hierro del capitalismo. Y no se dan cuenta que pagándole mejor a los trabajadores, los trabajadores se desestresan, comienzan a ser más proactivos y hay mucha más abundancia que teniendo este régimen prácticamente una economía para unos pocos y para la gran mayoría no es muy beneficiosa. En consecuencia, esos son algunos aspectos. Y decirte una cosa más, cuando tú hablas de la persona, mira, aquí hay una pregunta porque ya el país, uno puede decir que está empoderado políticamente. Hay un despertar político. Entonces, ¿por qué pretenden que todo se lo resuelva el gobierno? Bueno, ¿a qué quiero llegar? Le hago la pregunta a todos los ciudadanos de las más diversas áreas del país. ¿Cómo van a aportar ustedes para el bienestar de todo Chile? ¿Cuál es el aporte de cada uno de ustedes? Esa es la pregunta. Porque todos quieren que los gobiernos solucionen todo. Nosotros tenemos propuestas, pero si hay un jefe que te discrimina a una persona, ¿cómo lo va a evitar eso? ¿Te das cuenta? La pregunta es, ¿cómo tú, Julio, como periodista, vas a contribuir en Chile? ¿Cómo el camarógrafo que está aquí va a contribuir por construir un nuevo Chile? Porque ahora viene el actor, pues. Si el estallido social no era que todos tenemos algo que decir. Bueno, ¿cómo contribuye cada persona en mejorar el país? Y yo siempre le digo cuando voy a juntarme con la gente, ¿cómo los puedo ayudar? Pero en conjunto, y eso tiene que ver con unir a la señora Isolina, que vive debajo del puente del río Limache, con los grandes empresarios de nuestro país, grandes mineros. ¿Cómo, entre todos, comenzamos a crear un nuevo Chile? Porque este Chile, que hoy día estamos viviendo, Julio, podrán decir cualquier cosa, pero no es un Chile digno de heredar a nuestros hijos. Vamos a ir a Padre Mariano y volvemos con el doctor. Estoy con el doctor Fai, con Cristian Contreras. Cristian, ¿cómo ha sido esto para ti en lo personal, Cristian? De ya estar mirando en una carrera presidencial, todavía no están la cantidad de firmas, pero ya está ahí al lado, a la vuelta de la esquina. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo lo ha tomado tu familia? Mi familia lo ha tomado bien. En general, tengo mucho apoyo de mis tíos, de mis primos, somos una gran familia nosotros en ese sentido. Y todos, al menos, dándose cuenta de que hay una gran responsabilidad, Julio. Si esto es una responsabilidad, ¿y por qué también? Porque lo que uno está buscando es el bienestar de todo Chile y de todos los chilenos. Y no el bienestar simplemente o de la izquierda o de la derecha. Entonces, claro, cuando se ha cristalizado, ahí estoy con mi querida hermana, que nos apoya también, mi querida hermanita. Que siempre está ahí, digamos, tras las cámaras, como podríamos decir. Pero apoyándonos porque también hay un sentimiento de que este país tuvo una inmensa oportunidad de transformarse realmente en un referente regional y mundial. Y la corrupción y los vicios colapsaron su inteligencia. Y hoy día estamos en un colapso de la inteligencia en el país debido a la práctica sistemática de los vicios impuestos por un sistema. El modelo capitalista tiene muchos beneficios, Julio. La empresa privada, la proactividad, la riqueza. Pero todo eso tiene un costo también. Y ese costo tiene que ver con el medio ambiente y tiene que ver también con haber instalado antivalores en la sociedad. Esta sociedad está guiada por el consumismo, por la usura, por la codicia, por la avaricia, por el separatismo, por el individualismo, por el consumismo, por decirlo así, a expensas de cualquier otra cosa. Y cuando una persona o una sociedad practica sistemáticamente los vicios, lo que lo colapsa es la inteligencia. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en todo orden de cosas. Un colapso inmenso de la inteligencia de nuestro país debido a la práctica sistemática de los vicios. Ejemplo, el Congreso Nacional, Julio. Mira, me puedes decir cualquier cosa, lo honorable, que son súper estupendos. Ya, pero no puede ganar un senador 20 palos mensuales, Julio. Perdóname, no es real. Un diputado ganando 10 palos, 8 palos mensuales, no es digno de un país como Chile. Por lo tanto, entre las cosas que nosotros vamos a proponer es decretar la baja de los sueldos de los parlamentarios, Julio. Les guste o no les guste. Si usted quiere ir al Congreso, gane la mitad de lo que gane hoy día. Ya está sobrado de cariño. ¿Ya? Pero no pueden ganar porque se ha formado así una oligarquía económica-política, Julio. En consecuencia, es una vergüenza lo que estamos viviendo a nivel del país. Mientras hay personas que no tienen para pagar la micro para ir a estudiar, las otras personas están bañando en plata que no tiene razón de ser para un país como Chile. Así que vamos a decretar con el apoyo del legislador verdadero y del gran poder constituyente, que es el pueblo de Chile, bajarle los valores a estos diputados y a estos senadores. Así de simple, Julio. Así que yo siempre digo mejor servicio desinteresado. Usted quiere entrar a la política, servicio desinteresado. No es un servicio gratis porque uno tiene que tener su sueldo, pero es un servicio que nos busca lucrarse como han lucrado durante... Oye, sácale las cuentas. Empieza a sacarle las cuentas después de 15, 20 años en la senaturía de algunos. Cuánta plata tienen a expensa de cuántas cosas y cómo se ha ido corrompiendo el país por eso, Julio. Entonces, son ámbitos que uno tiene que ir cambiando. Tiene mucha responsabilidad. ¿Sabes por qué, Julio? Porque yo se lo digo a todo Chile también. Si usted vota por la derecha, todo va a seguir igual. Si vota por la izquierda, todo va a seguir igual. E incluso, si votan por ellos, nos van a tener confinados durante 5 años más hasta destruir toda la economía, que es uno de los objetivos que tienen. Confinados por un virus que ya tenemos las cifras, Julio. Se ha hecho... Nosotros somos profundamente críticos de la política sanitaria que se ha tenido, Julio. Esa es la realidad. Aquí se ha tenido una visión unilateral. Y después, cuando ya, después de más de un año, Julio, esto no resiste, no resiste razonamiento. Salvo el razonamiento del reseteo de la sociedad, que es lo que describió Klaus Schwab en su libro COVID-19, el gran reseteo. Pero nos van a seguir reseteando porque la derecha y la izquierda están coludidas, Julio, para destruir la economía media del país. Y en este minuto, la única alternativa se llama el Centro Unido y somos nosotros. Y por eso la izquierda está desesperada. Está desesperada porque aparecimos nosotros. Entonces, te denostan, te dicen a ti, o sea, a uno le dicen que uno es derechista. La derecha nos dice que somos comunistas. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que evolucionar. Y tiene que evolucionar, ¿por qué? Porque ya no es blanco y negro. Nosotros somos la síntesis, somos una visión nueva, somos, en definitiva, el camino medio, el camino equilibrado, las virtudes en política para que se vuelva a pensar, Julio, y que la prosperidad y la abundancia de este país llegue a todos, Julio. Nosotros tenemos un país multimillonario, Julito, en riqueza del norte, las mineras. Pero de esa riqueza se queda el 20% con suerte en Chile, Julio. Y el 80% de la riqueza minera, desde hace ya más de 50 años, se va para afuera, Julio. Entonces, son cosas que ocurren. Doctor, le agradecemos. Gracias por venir, Cristiano. Gracias, Julito. Ya nos veremos cuando esté en carrera, ¿bueno? Por supuesto, nos faltan 15.000 firmas, así que con esas 15.000 firmas tenemos carta presidencial y se va a poner ahí la cosa más entretenida. Y, Julito, muchas gracias y siempre conectado. Muchas gracias, Tía. Muchas gracias. Nosotros seguimos adelante.